Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica Continuaremos apoyando a nuestro compañero secretario general, Martín Esparza Flores del Sindicato Mexicano de Electricistas y a nuestro compañero coordinador nacional, Juan Luis González Vargas de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Seguiremos trabajando unidos por la reinserción laboral, borrón y cuenta nueva y una tarifa social y justa para todos. ¡A noes vencedores, unidos vencedores! ¡La de una A! ¡A! ¡L! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y la gente se pregunta, ¿y esos quiénes son? Somos dos barrios. ¡Fuerza! 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 ¡Aquí se ve la fuerza de enemigo! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Aquí se ve la fuerza de enemigo! ¡Una, dos, tres! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡No, dos, tres! Si venimos Justicia para los 43 y las novedas a los padres de ellos La presentación también. ¡Es de solución! 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 El sindicato mexicano de electricistas viene avanzando para exhibir la iglesia que se cumpla de los actuales plantas. ¡edayatadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Fatín general! ¡Fatín general! ¡Sos de que porción es vencedor! ¡Fatín general! ¡Fatín general! ¡Fatín general! ¡Fatín general! ¡Fatín general! ¡Solución! ¡Fatín general! ¡Fatín general! ¡Que entre la Comisión por una solución! ¡Justicia, justicia, justicia! ¡Fatín general! ¡Volución! ¡Aquí! ¡Ven! ¡La Fuerza del Este! ¡Volución! ¡Duros! 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 ¡Se ve la fuerza en el mes! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡ESMED! ¡Solución! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 A todos los compañeros cometientes y a los compañeros de la tercera edad, hemos vivido unos videos a donde le manifestamos al compañero presidente de todos, de todos los compañeros que estamos para exigirle a presidencia de la república lo que cometió a su compañero. Darnos una solución porque él ya sabía desde las meses anteriores que había participado para presidente el problema de los compañeros trabajadores y después el problema de la NUE. No nos negábamos a pagar, pero en lo justo. Reciban un caluroso y cordial saludo combativo por parte de la región de los volcanes. Nosotros, compañeros, en esta región hemos tenido varias batallas contra Comisión Federal de Electricidad y las hemos ganado. Y hemos dejado en claro, compañeros, que en la industria eléctrica, esta zona en materia de trabajo es el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. A partir de ahí es que yo quiero reconocer el gran esfuerzo que han realizado todos mis compañeros, sobre todo las personas mayores. Martín, es farsa, ¡la nube no se cansa! Bien, compañeras y compañeros, queremos mencionarles que hemos, nos han recibido aquí en la Secretaría de Gobernación, entró una comisión del Comité Central, estuvo mi compañero Fernando Muñoz Ponce, Secretario del Interior, estuvo nuestra compañera Mónica Jiménez Acosta, Secretaria Tesorera, estuvo el compañero Israel Núñez Delgadillo, Secretario del Trabajo, y estuvo nuestro compañero Miguel Márquez Ríos, Secretario de Fomento a la Salud y Provisión Social. Es importante que a partir de esta jornada de lucha del 11 de mayo del 2023, como parte de los acuerdos de nuestra Asamblea General, que vamos a continuar movilizándonos hasta que haya una respuesta por parte del gobierno. Categórico los funcionarios de la Secretaría de Gobernación dicen, si estamos en esta mesa, es por el memorándum de entendimiento. Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica Gracias por ver el video.